José Luis tiene mil euros repartidos en repartidos en billetes de 10 20 y 50 euros tiene un tercio de billetes de 20 que de billetes de 10 y la mitad de 50 que de 10 ¿cuántos billetes tiene de cada tipo? ¿a qué le llamo X? a los billetes ¿número de billetes ¿de qué? ¿de 10, de 20 o de 50? no no de 10 no porque todos se expresan en función de los de 10 dice tiene un tercio de billetes de 20 que de billetes de 10 si tiene un tercio de billetes de 20 con respecto a los billetes de 10 y tiene X billetes de 10 ¿cuántos billetes de 20 tiene? pues será X un tercio de X un tercio de X y número de billetes de 50 dice que tiene la mitad que de los de 10 ¿cuántos billetes de 10? sería un medio la mitad que de los de 10 es X partido 2 o un medio de X y la suma atención esto es la caña de España ¿cuánto dinero tiene en billetes de 10? pues tendrá 10 euros por X billetes que tiene de 10 ¿sí o no? 10 X ¿cuánto dinero tiene en billetes de 20? pues tendrá 20 euros por los billetes de 20 que tiene ¿y cuánto tendrá de 50? dinero en 50 tendrá 50 euros por el número de billetes de 50 que tiene y eso tiene que ser 1000 ¿y ahora qué hago? el mínimo común múltiplo es 6 multiplico aquí me queda 60X aquí me queda 6 entre 3 2 por 20X 40X y aquí me queda 6 entre 2 3 por 50 más 150X tiene que ser 6000 60 más 40 100 más 150 250X tiene que ser 6000 así que así que X es 6000 entre 250 que es 24 entonces tengo 24 billetes de 10 8 de 20 y 12 de 50 24 por 10 son 240 euros 8 por 20 son 160 euros y 12 por 50 son 600 euros que si lo sumo me dan 1000 23 25 24 24 25 25 25 26 27 25 26